Música Si decides vivir lejos de aquí Vas a surcar la profundidad del mar Sabes que yo me transformaría en un pez Para ir a tu lado Descendería hasta los abismos Te buscaría en medio de la oscuridad Como una sombra que solamente quiere Encontrarte a ti Nuestros recuerdos siguen fluyendo, maximizándome Me están ahogando y presionan cada vez más mi corazón Te alejaste de mí Soñando entre ti Soñando entre ti Al salir, al salir La luz del sol Va limpiando las olas a mi alrededor La luz del sol La luz del sol Se está llevando Música 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 Ya no me controlaré Soy como un diamante que ha perdido mi valor Ya te vas olvidando Nada está quitando Tu voz desaparece como la lluvia de mar Gracias por ver el video